AM1220, Ecomedios. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Hacéle el mejor regalo a mamá en su día. Llevalo un Huawei P Smart o un LG K10 2017 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fivertel y personal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar Personal. Más información en personal.com.ar Más información en Facebook.com.ar El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web cssalud.gov.ar Para ser una PyME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PyME, especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas, charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país. Conoce más en macro.com.ar. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en macro.com.ar. Cabaña Argentina, anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones, familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiembrerías del país. Más información en www.cabaargentina.com y sus redes sociales. Hacéle el mejor regalo a mamá en su día. Llevalo un Huawei P Smart o un LG K10 2017 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fivertel y personal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las Medialunas del Abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la Tierra? Profertil. Vida para nuestra Tierra. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Banco Ciudad. Te quiero ver. Banco Ciudad. ... Gracias por ver el video 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 ¿Qué quiere que le diga? ¿Presentamos a nuestro invitado? Vamos, eso es justamente lo que le iba a preguntar Que usted hiciera los honores de presentarlo A mi izquierda acá, licenciado Horacio Rayman Director General o Director Ejecutivo de Medife Y voy a leer el currículum, que es breve Por lo menos para que lo vayan conociendo Licenciado en Organización de Empresas Master en Community Medicine En Mount Sinai School of Medicine Que bien que pronuncie En New York Acaba de venir los marín para acá Director Ejecutivo de Medife Miembro del Consejo de Administración de Sanatorio Finoquieto Vicepresidente de lo que nos va a hablar hoy Iniciativa 2030 Que lo va a decir él Que es casado, tres hijas Y gran amigo Perfecto, usted ha dado todo el plan Exacto Bueno, caballero, muy bienvenido Gracias por estar por acá Gracias, Claudio El título, nada más Para después desarrollarlo ¿Qué es la iniciativa 2030? Bueno, esto es una iniciativa que arrancó Hace más de dos años atrás Cuando estábamos a 14 años de esa fecha Y pensamos que era una buena idea Junto con los amigos uruguayos Que el centenario de la primer Copa del Mundo de Fútbol Se celebrara en este país Junto con Uruguay Luego se sumó Paraguay Y aquí estamos transitando ese camino Hacia uno de los eventos globales Más relevantes que hoy tiene el deporte Bien Don Willy, ¿Usted qué tema trae para nosotros? Ninguno Bien Entonces hablaremos de rugby Es que para eso lo traje Horacio Para que hable él Y hoy me tomo un poco de descanso Si no, siempre tengo que preparar algo Y después no alcanzan los tiempos Vamos a hablar un ratito de rugby Eso seguro ¿Y usted, dama, qué tenemos hoy? Vamos a hablar un poquito sobre estrés Los tipos de estrés Y algunos tips para calmarlo ¿Se calma el estrés? Yo creí que en realidad aumentaba Únicamente hasta un valor exponencial Por supuesto, por supuesto Y de la experiencia deportiva Vamos a dar unos tips ahí Que ayudan en el deporte Y pueden ayudar a la vida diaria Perfecto Don Claudio Estefano El dueño de este programa Va a venir en un ratito nada más Y seguramente tendremos Alguna comunicación telefónica A ver Rápidamente, ¿qué pasó hoy? Nos mataron Es muy fácil Vamos a traducirlo en castellano El Banco Central puso funcionamiento El nuevo programa monetario Era anunciado por Guido Sanlis El nuevo presidente de la entidad ¿Cómo fue? Bueno, algo muy sencillo Comenzó la mañana vendiendo el Banco Central Algunos dólares como para calmar los ánimos Y luego lanzó una licitación de LELIC Lentras de liquidez El nuevo instrumento de preferencia Que ya lo había elegido Luis Caputo Pero que ahora ha tenido Una nueva entronización Con la nueva conducción del Banco Central Y salieron a sacar pesos del mercado Yo le predigo Siéntese Más si usted está en una pyme Agarre la coramina Póngase la pastillita de nitroglicerina Debajo de la lengua Por si no sabían los datos El dólar hoy baja 4% A 39,55 ¿Cuándo? Todo el mundo lo ve Lisqueando los 42 ¿Qué pasó? Retiró con estos instrumentos 71.000 millones de pesos del mercado Con tasas que fueron del 69% En promedio al 72 con pico del 72 Lo cual dejó al mercado Con un dólar en baja Pero exhausto financieramente ¿Por qué? Si esa es la tasa de referencia Todo lo demás Estalla Estamos A ver Vamos a Quiero que usted lo entienda Fácilmente 72% Lo que le cobraba Hasta hace un par de semanas Su banco Por un crédito En una tarjeta de crédito Por irse Por no pagar Por no pagar Por pagar el mínimo Nada más Por esto le pagaba 72% Le cobraba 72% De lo que estaba cobrando Un supermercado Para con la tarjeta De ese supermercado Pedalear Cuotas Y hoy Y hoy es la tasa de referencia A la Argentina ¿Cuánto le da? ¿Cuál es la tasa de descuento Hoy de una pyme Que tiene que contar un cheque? Ah, porque usted cree Que algún banco Hoy le está prestando Alguna pyme No Hoy todo Todo en el pequeño Y las pequeñas y medianas empresas Hace descuento de cheque Para hacerse de liquidez Y estamos en un momento Donde hay que pagar sueldos Entonces Es muy muy angustiante Entonces Todo el mundo decía Esto se va a ir al corno Y había una trampita En el programa De Sandlis ¿Cuál era? Él dijo Base monetaria Va a crecer 0% O sea, estable Si usted en una economía Inflacionaria Dice base monetaria El 0% La consecuencia Inglaterra Dice tasas al cielo Es lógico Pero hay una trampita Usted tenía Hasta el día viernes Los encajes En el 41% De los depósitos ¿Cuál era la forma? Usted podía dar Un poquito de liquidez Al mercado Bajando la tasa Del encaje Jugaba con eso Bajaba la tasa De referencia Bajaba La cantidad De encajes Esos encajes Que en algunos casos Eran remunerativos Dejaban de serlo Con lo cual Se desarmaba Otra bola Que eran los Encajes remunerativos Que repuso Este gobierno La historia argentina De encajes remunerativos Ha sido La historia De hiperinflaciones Así que ustedes Podrán entender Que hay mucho miedo En el mercado Y en el camino Que hicieron Subieron Tres puntos Más Los encajes Se fueron De 41 44% Incentivan A la gente A poner dinero En plazo fijo Con lo cual Los bancos Recogen plata De los cuales De cada 100 pesos Que reciben Dejan la caja 44% Y tienen que Prestar 56% Imaginen la tasa Que lo tienen Que dar Con lo cual Hoy por hoy Hay un desconcierto En el mercado Porque dice Esto Si se mantiene Unas semanas Hace que la recesión Que vamos a tener Ese fin de año Va a ser tan profunda Que no hay tiempo De recuperación Por elección Y entonces Ahí aparece Una Un demanda Demanda política El día jueves Orlando Ferreres Dijo Con estas condiciones Que tenías El día jueves Vamos a estar A votar Votando Con un país Creciendo El 5% De PBI Todos dijeron Está exagerado Hoy Orlando Ferreres No se animaría A decir lo mismo Y entonces Ahora Vos tenés un tema También Porque con la Plaza seca Y La recesión Que Ya se empieza A notar Sobre todo En la calle Vas a tener Seguramente Una menor Inflación Y vas a tener Este Una menor Demanda de dólar Porque lo que está Marcando hoy El mercado Es el valor Del dólar La gente Está preocupada Pero el dólar Sube Pero Ahí queremos Hacer un diagnóstico También Willy Y es ¿Por qué sube El dólar? El dólar Sube por tres Causas Básicamente Hay un montón De gente Que no quiere Saber más nada La Argentina Se cansó La Argentina No Por más que Asuma Este Los guardianes En la galaxia Con los Avengers Y el pato Donald No quieren Argentina Entonces Se están yendo Gente que vino Por el blanjeo Gente que Invertió En el exterior Goteo La casa Matriz Que te dice Trae En ese No quiero más La Argentina También está El fly to quality Que impone La suba de tasa En Estados Unidos Cada vez Que hay una suba De tasa En los Estados Unidos Se imponen Los portfolio Manager Del mundo De cambiar El mix De inversiones De lo bajo A lo alto Fly to quality Vuelo hacia la calidad Cuando hacen eso Apretan el botoncito De emergentes De vender Y se va un montón De emergentes Nosotros tenemos Ahí estamos En el 1% De eso Pero nos impacta El segundo grupo Es la gente Que dice Yo no quiero Tener más pesos En la mano Me quedo en Argentina Pero no quiero más pesos La empresa El ciudadano Que dice No, esto viene Para mal A mí Que te diga Prefiero tener dólares Postergo mi compra Postergo mi interés De inversión Fijate que Las casas De economía Están Vacías Y no movieron Precios Con la devaluación Y todas las últimas semanas No movieron precios Algunas cosas Y hay un tercer Grupo que dice Mauricio Macri No va a ganar Yo no quiero Quedarme en una Argentina peronista No es que le guste Este Mauricio Macri Ni esta economía Pero le tiene más miedo A lo que pueda llegar A venir Porque dice Con este fracaso De macrismo Van a venir 20 años De kirchneristmo O de lo que sea Entonces Por miedo Algunos deciden Tomársela Entonces vos tenés Una Básicamente Lo que tenés Es un problema Político Con un sustrato Económico Entonces La fuga De divisas Argentinas No se va Con el 72% No va a cesar Con el 88% No va a cesar Con el 101% ¿Por qué? Porque el tipo Que apretó el botoncito Por emergentes De cambiar De portafolio No lo va a cambiar Porque el tipo Que no quiere Tener pesos En el bolsillo No va a cambiarlo Y porque el tipo Que tiene miedo Que venga otro partido Que no sea El macrismo O algunos peor Que siga El macrismo Tampoco cambia Entonces Errando el diagnóstico Si vos creés Que esto es solo Una lectura De excedente monetario Por un lado Déficit Que se cae Por el otro Y un argentino Que piensa Bimonetizado Te quedás corto Porque te está faltando La parte política Y ahora se produce Otro fenómeno Que es el único País del mundo Donde un principio Económico No se cumple Cuanto más caro Está un producto Menos compras Y acá tiene más demanda Que es el dólar Bueno Eso también es cierto Pero Porque en Argentina Es un instrumento De refugio El dólar El dólar Es el único instrumento De refugio Junto con los ladrillos Como nos contó La semana pasada Amigo Esperanza Comenzó a haber Una baja de ladrillos Sí, pero muy poco Pero muy poquitito Muy poco Ahora, ¿alcanza o no alcanza eso? No, no va a alcanzar Entonces Por eso digo Particularmente Como analista Lo que me preocupa Es que pasamos De dos teóricos De los cuales Uno tenía conocimiento De la economía real Federico Trusenegger Había trabajado Como jefe de economía De YPF Había trabajado Con el estudio Y después manejó El Banco Ciudad Con lo cual La economía real La conocía A dos meseros Bárbaros Divinos Espectaculares Pero que no saben De política cambiaria Ni monetaria Si no saben La mesa A mi vieja Que está escuchando Que son los meseros Los meseros son los que Aviles en el sector financiero En la mesa de dinero En la mesa de dinero Donde son buenos Para el trading diario Pero no por una política A largo plazo Y pasamos a dos teóricos Porque Verónica Ropoport Yo no puedo Decirme Porque los dos Tienen un Currículum Impresionante Impresionante Casi como Acá nuestro invitado Pero lo cierto Es que no alcanza Con el currículum Vos sos Muy inteligente En el Excel Pero cuando pasas A la realidad Te estropella la realidad Y el problema Del macrismo El macrismo De Marcos Peña Es que se ha abusado Del Excel Y del PowerPoint Si señor La realidad No entra en un PowerPoint La realidad No entra en un Excel En mis clases De En la universidad Cuando doy opinión pública Yo doy algunos temas puntuales Y mi compañera Que es Hoy la titular De la carrera María Abadás Da otros Y una de las primeras Chalas que yo le digo Es lo siguiente Doy encuesta Y en la encuesta Tengo que hablar de estadística Un poquitito Unos minutos Para introducirlo Le digo La estadística Es lo más falso Que existe Porque repito Una vieja frase Una persona come dos pollos El otro no come nada Y para la estadística Cada uno Come un pollo Si esto lo continuamos En 15 días Uno está hiper obeso Y el segundo Simple y sencillamente Está anémico Se murió de hambre ¿Quién acaba de llegar? Todo esto ha sido Un prolegómeno Para ganar tiempo Hasta que llegara él El conductor del programa Así que ahora Me callo la boca Como pisa Y no hablo Durante los siguientes Hora y media Hola Estefano ¿Cómo le va? Que tire buena sonda Sí, siempre Siempre, siempre ¿Venía negativa la cosa? No Venía de realidad No, pero bueno Yo qué sé Con esas declaraciones lindas Que tiene nuestro presidente Del Banco Central Sí Mamá mía Que lo parió Hay gente que le gusta tanto Una de las cosas La selfie La selfie va a mandar Lo voy a decir en inglés Lo de no ha cagado a pedo ¿No? No creo No creo No creo No creo Porque Es por la primera vez En la historia Que un ministro de economía Tiene tanto poder Ni en las dictaduras militares El ministro de economía Manejaba el Banco Central Y este es Nicolás Dujovne Pero jamás Desde que fue creado El cargo en 1994 Nunca hubo un jefe de gabinete Que tuviera el poder De telecontrolar El Palacio de Hacienda Y además Controlar el Banco Central Y además La posibilidad De mover el presupuesto Según vos quieras Eso No lo tuvo Ninguno de 1994 Me llamo a silencio Y te dejo con el resto De la mesa No bueno Vamos a contar a la gente ¿No? Lo de lo que estamos hablando Del presidente del Banco Central Son las declaraciones de ayer Donde Dice que ni loco Compraría dólares Bueno Hoy Le salió Le salió bien Hoy le salió bien Pero Hasta ahora le salió bien La verdad que Es que Todo el mundo esperaba Un dólar Este En el límite Del De la banda De la banda Bueno Pero eso no pasó Por varias razones Primero porque Siguen aumentando El encaje Con lo cual Hoy los bancos Tienen cualquier cantidad De dinero Y segundo Que 44% Y después Las Leriqui Sacaron 71 mil millones De pesos Con una tasa Del 67% Tasa 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 ¿Qué pasa con las Pymes Sandrita? Cuando llega Claro Cuando llega ese momento De decir Che hay que pagar ¿Estás pidiendo créditos? No No Vos lo tenés por ahora Zafaste Porque estás calzando Un crédito Gracias a Dios Desde hace 8 años Que tengo la empresa Sí Estoy temblando Cuando me llegue La mercadería Que viene En barco Claro Y viene en dólares Y viene en dólares Y viene en dólares Y se paga aduana En dólares Y se paga aduana En dólares Claro Y te piden Digamos Los clientes Que tienen que comprarte Un Compex Te quieren negociar Che bueno Pero eran 1.100 dólares No No Pagan realmente Pagan en dólares El mercado De los deportistas Todos tienen Tan dulce Es un producto Premium Que es de una clase Media alta Y realmente No tenemos problemas Para la venta En un ratito Vamos a hablar del estrés Vamos a hablar del estrés Y les traje algunos regalitos Es espectacular Escuchame una cosa ¿Ya lo presentaron Horacio? Sí Lo presenté Horacio Y ahora es el momento Que empiece a hablar un poco Yo no traje nada Para que hable Horacio Rayman Es el número 1 De Medifinche Independiente ¿Estás nervioso Por el partido de mañana? Muy Muy Estamos muy tensa la cosa Estaría más nervioso Si tuviéramos que jugar de local Creo que estamos un poco más relajados Jugando de visitantes De repente juega mejor de visitantes ¿No? Últimamente sí Por lo menos no juega tan mal como de loca Lo que no es poco Sí Aparte con un gol Después se le complica arriba No es lo mismo que le pasa a Boca ¿No? Un gol de Boca Implicaría que tiene que ser 4 cruceros ¿No? 4 goles difíciles ¿Lo ayudarán los referis a cruceros también? Eh, yo qué sé Bueno, para que ya volvió Dede También juega Ya lo ayudó esta semana Por eso te digo En el campeonato local Cobraron Le dieron un penal Que el tipo había sacado la pelota con la mano Casi un metro y medio No, no, yo digo no Ya le dieron una mano Dejando jugar a Dede otra vez Ah, sí Un jugador que está expulsado Ahora lo dejan jugar Bueno La Comebol Mámbi Qué falta de credibilidad ¿No? Qué falta de credibilidad Ya ha pasado con Con River y Racing Y es muy loco, ¿no? Sí Muy loco Y con Independiente ¿Cómo te cambia? Claro, con Independiente también ¿Cómo te cambia el negocio del dólar, Horacio? Bueno, vos tenés varios hombres Nos afecta Nos afecta Nos afecta mucho Porque Dentro de todos los desequilibrios En los que estamos inmersos En los que estamos inmersos Una actividad como la salud Tiene exactamente el mismo dólar Que como decía días atrás El presidente de una compañía colega Tiene exactamente el mismo dólar Que el de un palo de golf Y los medicamentos Sobre todo aquellos que se fabrican Fuera del país Están dolarizados Y que los insumos Que hoy enfrentamos Quienes tenemos que administrar sanatorio Es lo mismo Estamos hablando De un alto porcentaje De nuestras erogaciones Basadas en dólar Y esto Realmente impacta Y mucho Y con una actividad De seguro médico De medicina prepa Tal como se llama acá En la que nuestras tarifas Están reguladas Con poca relación Entre los incrementos de costos Y la capacidad De salir al mercado A buscar cuota Te achica Te achica el margen Fuertísimo Prácticamente lo da vuelta Pero fundamentalmente Achica el mercado La Argentina Desde mediados de los 90 Creció significativamente En materia de mercado De medicina prepa Crecimos de un millón y medio De afiliados Que tenía el sector A casi Seis millones y medio A día de hoy Y esto tiene que ver Con la incorporación De individuos Al sector Basados en El empleo En la capacidad Que tiene el empleo De derivar aportes Y contribuciones En el sistema De seguridad social Y como consecuencia Capitalizar parte De ese empleo Para el pago de la cuota Para entender De los seis palos y medio Más menos ¿Cuánto es corporativo Y cuánto es retail? Podríamos decir 30% corporativo Eso ha sido estable En el tiempo Y 70% retail O sea que Una persona va y se saca Su prepaga O su obra Su obra privada Porque no sé Y se prepaga No es más prepago Hace rato Y lo otro Son las empresas Que le pagan A sus empleados Sí Sí El secreto de esto Es la capacidad Que tiene un individuo De capitalizar El aporte y contribución A la seguridad social Para el pago Total o parcial De la cuota Ya sea Dependiendo de Cómo está compuesto Su grupo familiar Qué cantidad de gente Deba cubrir Con ese aporte Y qué plan elija Y como consecuencia Qué cuota le va a pagar Es muy loco El otro día Nos contaban En el almuerzo Cuando vino Willy Nervi El miércoles pasado Qué interesante Cuando hay crisis Las atenciones De las cosas Más comunes Bajan Y te suben Los implantes Contalo Porque está bueno Sí Es un tema Que No solamente Me pasó Nos pasó Con el tema Odontológico El tema estético Sino también Le pasó a mi peluquero El hecho Que los días De crisis De grandes crisis Que el dólar Saltó del 38 A 123 Que los bancos Están desesperados Buscando plata Por todos lados Y la gente No sabe más Qué hacer Hay un quedo De la gente Y no sale a comprar No va a la peluquería No se hacen implantes No nada Cuando empieza a tener Cierta estabilidad No solo el dólar Sino que parece Que la situación económica Estuviera un poquito Bajo control La gente empieza A consumir Antes que se le vaya De vuelta A la miércoles Económicamente Eso se llama Consumo contenido Vos tenés un ritmo De consumo El que tiene mucho Gasta mucho El que tiene poco Gasta poco Pero tenés un ritmo Por eso cuando vos Se te caen los ingresos Es muy difícil Hacer el ajuste Para abajo Es fácil Hacer el ajuste Para arriba Pero qué pasa Vos tenés un ritmo Cuando viene una situación De crisis La gente lo que hace Es empieza a eliminar gastos Pero la gente No le elimina el gasto Diciendo nunca más Lo voy a incorporar Lo posterga en el tiempo Cuando la situación mejora Lo importante rápidamente Es el consumo contenido Y por eso tenés Un overshooting Después de la crisis Crece mucho Y después se vuelve A estabilizar A los niveles previos El problema El problema es que en Argentina Tenemos tantas crisis cíclicas Que vos tenés Si agarrás una curva En el tiempo Tenés un nivel de consumo Muy serruchado Pero va cambiando El tipo de consumo también Porque aquel que Pero eso es otra cosa El tipo que no tiene Con qué comer El consumo Obviamente pasa Por conseguir comida Aquel que está bien Económicamente Y fuertemente Asentado ¿Tiene problema? No tiene problema Los que están en el medio Los que estamos en el medio El conflicto que se produce Es que vas cambiando La prioridad Entonces vos decís Yo tenía plata O dólares juntados Para cambiar el auto Para irme de vacaciones O para arreglar la casa No pude con esto No pude con la deuda Entonces qué hago Me queda un poquito Menos de plata Pero que lo voy a usar En algún tipo de diversión Es el tema del reemplazo Claro Quiero comer hamburguesas No consigo hamburguesas O está muy cara Me voy a la salchicha Exactamente O es como no conviene Hacer un reemplazo Hacia abajo o hacia arriba Fui a comprar salchicha La verdad que estoy aburrido Tengo mejor partida de dinero Voy a comer hamburguesas También se da con los otros consumos ¿Por qué la gente más pobre Busca las zapatillas más caras Y los celulares más caros? Porque el objeto de clase Con las clases más altas Es justamente ese tipo de objeto No es la cloaca Lo explicó muy bien esta chica ¿Por qué los pobres en TEDx? ¿Cómo se llama? Ah, Liliana Sí Está muy estudiado Está muy estudiado Ese tipo de consumo Por eso te demuestra Que podés vender Y que no podés vender En algunas épocas Hoy es el momento De vender comida Extremadamente barata O extremadamente cara ¿Eh? O extremadamente cara Para trabajar con los No trabajes con los nichos medios Porque no vas a poder Todo lo que sea negocio De nichos medios Va a morir en este momento Y acá hay un fenómeno Que te va a contar muy bien Horacio Después del corte Me parece que estamos en tiempo Es el tema de que Nosotros tenemos dos sombreros En el sistema de salud El de ellos también Es un poco más complejo El de ellos Porque ellos abarcan Todos los sectores de salud Nuestro solamente odontológico Nosotros tenemos dos sombreros Que uno de ellos Es ser financiador Sí Del sistema Donde vos realmente Cobrás una cuota fija Y pagás prestación Y el otro es ser prestador Con tu propio sistema En el caso de nuestra La clínica Y hoy lo que salva el sistema Lo que está salvando el sistema No sé hasta cuándo Es ser prestador Y no ser financiador Obviamente me equivoco No, no te equivocas Para nada Cuando mi viejo Puso Hizo una incursión De poner en un almacén En un barrio pobre de Adroé De entrada Compró Dos productos de segunda marca Nos dijo Bueno acá se van a llevar Pues todo esto Lo tuvimos que comer nosotros Porque la gente Te pedía Arcor Te pedía la Serenísima Y empezamos a entender Por qué Pues claro Hay gente que se posterga Y no tiene vacaciones Dice a nuestro A mi hijo le voy a dar Lo que dice la tele ¿No? Entonces Es impresionante Lo que vos decías De las zapatillas Y el celular Es más de apariencia Pero En la familia La gente Con menos recursos Quiere darle seguridad Con la mejor leche La gente que no sale Ve canales de turismo La gente que no come Ve canales de cocina Bueno y cuando hay crisis Me contaban Que crece la venta de pintura Porque vos no te podés mudar Entonces Y digamos Venden más Los que remiendan calzado Porque bueno Te cambiás el zapato Y te arreglás Lo que tenías Y el último Que es que En medio de situaciones de crisis Vos querés satisfacerte Y satisfacer a tu entorno Necesitas gratificarte De alguna forma Y gratificar El entorno De alguna forma Entonces Estamos mal Bueno tratemos de pintar La habitación del nene Porque tiene humedad Y en eso Tienen mucha presencia Las marcas también Entonces Vas y te matás Por comprar las dos latas De pintura Para poder hacerle La habitación a tu hijo Entonces El resto de la casa Se cae a pedazos Pero la habitación del pibe Es lo único por ahí Que le podés dar Totalmente Esto es polémica En el business Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Echohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 1, 2, 3 It's time to get started Hacer el mejor regalo A mamá en su día Llevale uno de los nuevos Samsung Galaxy J6 O Galaxy J8 En 12 cuotas Sin interés Además Si sos cliente Fivertel y personal Tenés un descuento exclusivo En nosunimos Punto com punto ar Personal Más información en personal Punto com punto ar Fivertel y personal Más información en personal Passeje Hay un torneo de golf Que hace el Costa Galana Que mañana lo voy a anunciar en el distrito Justo a la fecha que Willy Nervy se va para allá ¿Vas con toda la familia? No, no, Diana y yo solo Necesitamos un poco de escasez Voy a ver si te concibo para que si tenés ganas Ir a la cena de gala Eso sí, porque jugar al golf sabés que yo no le doy Ni a la grande ni a la chiquita Se hace un torneo de golf en la edición 14 ¿Jugás Horacio Golf? No Jugaba Ya no, te la perdiste Porque mañana los que pican privan gratarola A 2-2 Va a haber dos parejas Que van gratis dos días al Costa Galana Bueno Esto es como el dicho, viste que decía que siempre depende de la edad Las pelotas siguen achicando con el tiempo Sí, es verdad En el caso mío sigue mi vota Yo voy a hablar Sandrita Poco para hablar de las... Vamos a empezar a hacer tips de clases de estrés Vamos a explicarle a Horacio que acaba de llegar Y a algún oyente que se enganchó por primera vez Sandra Torres Álvarez Fue maratonista olímpica en Atenas Y bueno, ahora tiene una marca Dos marcas Una que se llama Compex Que es la de los electroestimuladores Y otra que se llama Chatanuga Que trabaja para la recuperación Rehabilitación El equipamiento número uno del mundo en rehabilitación Una marca americana Y acaban de traerle Y bueno, vamos a empezar a pelotear Aquí desde hace una semana lo estamos haciendo En Polémica en el Business Sobre el tema estrés Así es Tips para evitar el estrés Bueno, como deportista Nosotros estamos constantemente viviendo un estrés agudo Que es el estrés que comúnmente todos conocemos Y que realmente es bueno Por ejemplo, cuando ustedes se pelean con sus esposas Eso es un estrés agudo Que es corto, rápido Y lo modifican Cuando alguien cruzó Por la senda peatonal Alguien tiene que ceder ¿Y cómo termina todo? Tan rápido termina El estrés termina por decir querida Tan rápido termina todo Cuando pisamos el freno Porque una persona cruzó mal en la senda peatonal Nos genera un estrés con miedo Pero es un estrés positivo Porque estamos evitando el peligro Ahora, cuando ese estrés Nos afecta Eso es deportista, claro Y nosotros en el deporte lo vivimos constantemente Y tenemos que trabajarlo Tenemos aspectos conductuales Que ya sean desde la visualización Y el trabajo de entrenamiento psicológico Hasta terapias como meditación O yoga Y realmente nos relajan Porque somos un todo No somos nada más que rendimiento físico Sino que nos moviliza el corazón Y también la mente Esto es casi académico ¿No? ¿Sí? Podría ser de un profesor de Harvard La misma definición de mi entrenador Que hace mucho Que no lo va Lo veo ahora en el Facebook Y corre y todo eso Pero ya no entreno con él Porque ya no entreno No, ya he corrido solo Vos hacés como yo con el mío Que le invito a comer Sí Vamos al tercer tiempo Mi entrenador Raúl Amil Antes de una carrera Estaba, viste Yo me sentía estresado Me dolía todo Y él me dijo No al estilo Sandra Casi académico Caprema ¿De qué me hablaba de Caprema? Cagazo pre-baratón Bueno, mi preparador físico Que realmente quiero un montón Y es el que me ayudó a llegar a Atenas 2004 Siempre me decía una frase Que me parece que aplica para todo Es imposible que una bandada de pájaros Evitemos que sobrevuele el techo de nuestra casa Pero sí podemos evitar que aniden él Entonces nosotros no podemos evitar Los malos pensamientos O los malos momentos Pero sí podemos evitar Que perduren en nuestra vida Esa es una frase de Kung Fu Pero realmente me sirvió un montón Porque nosotros no podemos evitar Tener malos pensamientos en la competencia Pero tenemos que tener un click Un anclaje Que nos permita liberarnos Entonces eso para la vida diaria Realmente es muy importante ¿Vos pudiste trasladar esa experiencia del runner O de la experiencia del deporte de alta competición? Se regalan lo que sea Al día a día Cuando no te llega una factura Cuando estás con Moreno, por ejemplo Empezaste la empresa con Moreno Ahora con el dólar Sí, realmente son momentos de estrés Ahora me doy cuenta realmente lo que es el estrés Pero bueno, tenemos que tener herramientas Para poder cuidarnos Porque bueno, nuestra salud está primero Antes que el trabajo Y si nosotros nos enfermamos La empresa no camina Entonces me tengo que cuidar a mí misma Y poder cuidar a mi entorno Que depende de mí Como una persona común En un ratito Me vas a contar Sale del tema del estrés ¿Cómo puede una persona común Empezar a salir del estrés? ¿Te parece? Lobito Joven No sé, yo qué sé ¿Vos? ¿Estás sacando una foto? ¿Por qué? Está toda de modo la foto ¿Viste? Ahora se sacan todos fotos Para demostrar que están en algo Está bien ¿Cuál es la última? ¿La de Urtubey? La de Urtubey Tu voz linda A mí me gustó mucho más la respuesta De la gente de quinerismo Que le puso a cada uno en la cabecita El porcentaje de votos que tiene Miguel Ángel Pichetto Que le tiene Sergio Massa Que tiene Urtubey Que tiene Schiaretti Lo cual denuncia de verdad Y la segunda Que no fue una foto Sino que fue una filmación Fue el papelón del gobierno Con los famosos piseros Mauricio Macri Lo de Masswich Claro, los dos muchachos Cabrilleros Son dos empleados de la parte de prensa De la superintendencia De riesgo de trabajo Incluso la chica apareció El año pasado En un cóctel En la Casa Rosal El día del periodista Entonces vos decís Ese es el problema Del durambarbismo Es la utilización De lo emotivo Para mover el voto Pero lo emotivo Tiene que estar basado En algo cierto No en una mentira También los dos chicos Crearon una pizzería Pero vos lo podés Ignorar y decir Que los chicos No son empleados públicos Son macristas Porque además Los dos entraban Durante el macrismo Bueno, pero lo han hecho En venganza De todas las otras Que hicieron Dos K No lo discuto Pero lo que pasa A ver, lo que pasa es esto A ver Absolutamente inensual Yo no voy a negar El mundo kirchnerista Es más, te puedo hablar Horas de la comunicación kirchnerista Y te puedo hablar Horas muy bien y muy mal Pero vos tu comunicación La tenés que partir No viendo lo que hizo El kirchnerismo No, obviamente Algunas cosas buenas Y otras cosas son malas Es un chiste Pero después vino Con el tema anterior Del parrillero Que le destrozaron La vida al pobre parrillero Entonces vos no podés Jugar con las seres humanos O por ejemplo La inauguración Con dobles Ustedes se dieron cuenta Que son esas inauguraciones Patéticas De tres funcionarios Con empleados en el medio Con ropas impecables Con una cara diciendo Que hago yo acá Y sin nadie Son las famosas inauguraciones Sin nadie Lo cual demuestra El mensaje que trasluce Es de soledad Ahora El kirchnerismo Hacía movilaciones gigantescas Y no inauguraban ¡Hacelo! ¿Cuál es el problema? Si es legítimo Que vaya la gente El acto que más movilizó Y que casi aseguró Un año de imagen positiva De Cristina Fernández Fue La fiesta del Bicentenario Es increíble Impactó enormemente La fiesta existió Fue real Y fue pagada Por la Casa Rosada Y la gente Cambió el ánimo En ese momento Entonces hay cosas Que se pueden realizar El timbreo es bueno Dejá de hacer timbreadas A militantes Porque la gente No es tonta En el barrio Los conoce Los conoce Entonces El problema es ese O sea Se está abusando Del mal marketing político La famosa Tweet del presidente Donde trae Dos expresiones Verbales De Hitler Hoy Que la política online Inició una nota Ayer a la noche Contando El escándalo Que hay en la Casa Rosada Porque quieren que rueden Un par de cabezas Se están equivocando ¿Qué dijo? Contalo Mirá No recuerdo de memoria Son dos expresiones De Hitler Que tienen que ver Con el tema Del antisemitismo Y entonces Bueno En la política online Está la nota Después Si querés Te busco La referencia textual Tanto es así Que el kirchnerismo Hizo El tweet de Macri Y al lado Le abrió Una cuenta falsa A Hitler Y le puso El texto textual Que está en mi vida Y marcaron Las palabras similares Aparte Dos palabras Típicamente es nazi Entonces digo Hay errores Que no se pueden Cometer En comunicación Y el problema Que tiene la Casa Rosada Es que la soberbia Los está llevando A cometer esto Y con esto cierro Lo han visto En el fútbol Lo han visto Ustedes en la vida Lo han visto Si han ido a la timba A la rula Hay veces Que te agarra la racha Y pegás Cinco bolas seguidas Pegás Ocho bolas seguidas Pegás Diez bolas seguidas Pegás Doce bolas seguidas ¿Qué pasa? Tarde o temprano Perdés Por supuesto Bien Jaime de una barba Viene cebado De que él Siempre le ganó Ganó las elecciones Y siempre le ganó El peronismo ¿Sabés hasta cuándo? Hasta que pierde una elección Es impresionante Como lo político También se está metiendo Cada vez más Y con tensión En el deporte Desde el lado De los patrocinios Pasó con Azerbaiyán Que era sponsor Del Atlético Madrid Que quiso venir A San Lorenzo Y Matías Lámens Rechazó el patrocinio ¿Sí? Por temas de derechos humanos El otro día Me llegó un mail Por Qatar Airways Como Algunos Sobre todo Gente de la colectividad judía ¿No? Está muy 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 enroscada Pero muy enroscada Con los árabes Y entonces Sale con Qatar Lo mismo con Emirates Y se viene Posiblemente Un sponsor en River Que también Va a traer polémica Dicen que está muy cerca Tarky Airways De ser sponsor de River Y eso Va a traer Un río Muy importante Con los armeños Muy Es más Uno ya me llamó Para ver Cómo podían hacer Eso que se Flaco Pero Y está queriendo Hacer una vaquita Para que sea sponsor De River Pero otro Un enfermo de River Empresario ¿No? O sea Hay un grado De tensión Político Trasladado al deporte Por el lado De los patrocinios Si El caso de Qatar Para el Barcelona Es paradigmático La comunidad catalana En Barcelona Se expresó Proactivamente En contra De que Qatar Que el club Barcelona Lleve Qatar Como sponsor Primero fue Qatar Foundation Y después fue Qatar Airways Correcto Y terminó ahora Con Rakuten Que es el Alibaba Digamos El Alibaba De Japón ¿Cómo juega eso? Y así ya te meto un poco En el Mundial 2030 ¿No? Es decir Horacio Está trabajando en un proyecto Desde hace ¿Cuánto tiempo? Dos años Dos años Sí ¿Qué apunta a qué? Apunta a acompañar A Hoy tres países Argentina Uruguay Paraguay En el proceso De postulación Para ser Los organizadores Los países organizadores De la Copa del Mundo En el año 2030 En oportunidad En que se cumplen Cien años De la primer Copa del Mundo Cuya final Se jugó En el estadio Centenario de Montevideo Y jugaron Argentina y Uruguay Y que lamentablemente Para nosotros Uruguay ganó 4 a 2 Paraguay Paraguay No, le hemos ganado No, no, no Digo en la final del mundo No, pero Este es un proyecto Primero miren que interesante Primero había empezado Argentina y Uruguay Sí Arrancaron Este El presidente Vázquez Y el presidente Macri Expresándose mutuamente Este El deseo de Coorganizar La Copa del Mundo En virtud de esto De esto que comentaba Ya hubo una experiencia Que fue Corea Japón La primera experiencia Que FIFA tiene Fue Corea Japón 2002 Sí Que no ha sido buena A juicio de De los De los De los críticos De FIFA Fundamentalmente Porque no lograron Este Adherencia Del fútbol En las Comunidades Este De Corea Japón Al nivel que se pretendían Y ahora Estamos Ante Una nueva Experiencia Que vamos a tener En el año 2026 Con una Organización De tres países Encabezadas por Estados Unidos Canadá y México Y Se sumó Paraguay ¿Por qué? En principio Por una Relación Personal Que había Entre el Presidente Cartés En aquella oportunidad El Presidente del Paraguay Hasta hace un par de meses Atrás Con el Presidente Macri Y además Porque Se entiende Que hoy Eventos de estas Características Organizados por un país Es casi imposible Salvo que sea Es una gran potencia Mundial Por dos países También es muy difícil Y Paraguay Tenía muchísimas ganas De sumarse Como los tres Presidentes Vienen del fútbol Es muy loco Los tres Presidentes Presidentes del club De fútbol Presidieron clubes De fútbol Macri Boca Progreso Tabaré Y Libertad Y Libertad Cartés Acá les está Yendo mejor Como Presidente del fútbol Sí Probablemente Pero bueno Esto arrancó Hace dos años atrás Cuando Un grupo De Empresarios Y de funcionarios De empresas Decidimos Conformar una asociación Por entonces Binacional Argentina-Uruguaya Una asociación civil Y representar Esta parte De la asociación civil Que somos Los empresarios O los funcionarios De empresas Que tenemos Quizás Una mirada Este Más largo Placista Pensando Que organizar Una Copa del Mundo Era una tarea Compleja Que los países En sí mismos Ven estas tareas Como tremendamente Complejas Que a la que se le adiciona El hecho De la binacionalidad Que le agrega Un grado de complejidad Y a lo que se le adicionan Algunas cuestiones También relacionadas Con las distintas crisis Que las asociaciones De fútbol De ambos países Estuvieron atravesando La AFA Conocida La asociación Uruguaya De fútbol Hace pocas semanas Atrás También Así que bueno Conformamos esta asociación Binacional Que luego se convirtió En trinacional Con la incorporación Del Paraguay Y creemos Que tenemos Un agregado De valor posible Porque No sabemos Quienes van a ser Los presidentes De los tres países En el año 2030 Tampoco sabemos Quienes van a ser Los presidentes De las asociaciones De fútbol De aquí al 2030 Pueden ser los actuales Pueden ser otros Pero los empresarios Van a ser lo mismo Pero los empresarios Tenemos esta capacidad Quizás de Generar este hilo conductor A 12 años vista Y hemos Puesto Todo lo que Está a nuestra disposición A disposición Fundamentalmente De los comités Organizadores Conformados Por los gobiernos Y las asociaciones De fútbol Para que ello suceda Y acompañar En este proceso ¿Por qué? Y después Te hago este Y después volvemos En un rato ¿No? ¿Por qué te metiste En esto? ¿No? Porque la verdad Que te ha dejado Guita esto No Qué buena pregunta Pelo Al contrario Al contrario Al contrario Estás poniendo Ponemos Ponemos Sí Ponemos todo Diría Fox A ver La respuesta romántica Es Tengo dos hijas Muy chiquititas De 9 y 12 años Sí A las que me gustaría Dejarle Un país Con una mirada Más de largo plazo Más de proyectos Que hagan a la perpetuidad Lo sostenés Porque esto Hace dos años Cuando me lo contaste Dijiste exactamente lo mismo Definitivamente Definitivamente Mis hijas tenían dos años menos Yo también Sí Pero exactamente Fue lo que más me impactó El por qué Cuando me lo dijiste Hace dos años A ver Particularmente Me he desarrollado Trabajo en una actividad Que piensan en largo plazo La salud Es una actividad Que lo tiene naturalizado En largo plazo Pero además Un poco Lo que hablábamos Recién con Claudio Con Willy Con Sandra El corto plazo Se ha instalado Como una Como parte De nuestra ADN Y me parece Que hay que empezar A buscar Algunos fundamentos Que nos saquen De ese lugar Estas crisis Existen Han existido A lo largo de los años Van a seguir existiendo Aparecerán Desaparecerán Se profundizarán O no Pero Me parece Que hay un Hay una carencia De mirada A más de 10 años Que tampoco Para otras Comunidades Es muy largo plazo Pero entendemos Que las grandes obras Tienen esta perspectiva Bueno En un ratito Vamos a hablar Como viene la cosa Es decir Si Estados Unidos Si Canadá Y México Suman O restan Porque justo Fíjate Sumarían Desde el lado De que es un tripartito Pero resta Porque es América ¿No? Si Igualmente Te anticipo La respuesta Si La FIFA Cuando Determina A través De su Congreso Anual Cual va a ser La sede Se obliga A una rotación Por confederación Pero no por Continente Y en el caso Del continente Americano Hay dos Confederaciones Conmebol En Sudamérica Y con CACAF En América del Norte El Campeonato Mundial De Fútbol Del año 2026 Se va a jugar En Norteamérica Esto es Con CACAF No tiene nada Que ver Con Conmebol Bien Esa es una ventaja Bueno Ya que me la respondiste Rápido Esta Conmebol Suma o resta Yo creo que De vuelta Volvamos a largo plazo Hoy al mediodía Conversando con Algunos compañeros De trabajo Hablábamos de las crisis Institucionales A nivel global Ustedes habrán escuchado Seguramente Hasta El Instituto Nobel Tuvo dificultades Para entregar El premio Nobel De literatura Por una crisis Institucional A ver Nosotros hablamos De minas Al mediodía Y usted habla De crisis Institucional Global Bueno Un tipo serio Por eso lo traje Pero los dos temas Están relacionados Con minas Claro Todo gira Alrededor de ese eje ¿No? Que vuelve a estar La rusa La sueca La sueca La sueca también Bueno Pero bueno A ver Crisis institucionales Que va a haber En Comebol Las hay seguramente Algunas las conoceremos Otras no Pero nosotros Tenemos que sobrevolar Estas situaciones Con un poquito Más de perspectiva ¿Sí? No nos tendríamos Que dejar llevar Por circunstancias De orden coyuntural Ya sea A nivel de confederaciones A nivel de gobiernos A nivel de economías locales Me parece que Es tan grande Es tan grande El proyecto Que este tipo de cosas Van a suceder Y van a suceder Otras también ¿Qué expectativa? Ah, vale, vale No, no Le iba a preguntar a Horacio ¿Qué expectativa tenía Respecto a que se pueda hacer El mundial Finalmente acá? Hay cierta Yo imagino En todo esto No hablo de tramoyas Cosarras Ni nada Pero imagino Que también hay cierta Cierta necesidad De la FIFA De organizar En determinados lugares Que sean tranquilos Como la Argentina Como Uruguay Como Paraguay ¿Qué expectativa Tenemos al respecto? A ver Volvamos un cachito Para atrás No hace falta Que yo les diga Que hay una Un gap Una brecha Importante Entre las posibilidades Que hoy tienen Algunos ciudadanos Del planeta Que les tocó Nacer y vivir En países Quizás con un grado Mayor de desarrollo Al que tenemos nosotros Me parece que Este es el tipo De eventos Que de alguna manera Impulsan Que esas brechas Se achiquen A emparejar A emparejar un poquito Sudáfrica Sudáfrica por ejemplo Es un buen caso Es cierto Entonces A tu pregunta ¿Qué expectativas hay? Bueno Las expectativas Están firmes ¿Quiénes serían Los otros? ¿Hay otros? ¿O todavía no hay otros? Hay otros Que se han manifestado Ya han hecho público Su deseo De organizar La Copa del Mundo Gran Bretaña Es uno de ellos Hace algunos días atrás Escuchamos que había Una iniciativa De España Y Portugal También de hacerlo También aparece Marruecos Que pierde Dos candidaturas Consecutivas Y va a seguir Intentándolo Aparentemente Había una De las iniciativas Que Marruecos Iría con España Y Portugal Lo cual generaría Un conflicto De confederaciones Porque Marruecos Pertenece a la confederación Africana Y España Y Portugal Pertenecen a la UEFA Habría una iniciativa De China Para organizar La Copa del Mundo De 2030 Que pareciera también estar Neutralizada Por una cuestión De tiempos Que los chinos Manejan Para poder Incorporar el fútbol A su cultura Y eso Y eso los pondría Más de cara Al 34 Que al 30 Y también hay Algunos esbozos De algunos Países Del Oriente De África Que podrían también Ser candidatos Hasta hoy Quienes nos hemos manifestado Ante FIFA Nosotros Argentina, Uruguay, Paraguay Gran Bretaña Y esta iniciativa Y esta iniciativa España-Portugal Que todavía no está Oficialmente explicitada Pero sí que hay Algunas lecturas En el sector Voy a hacer un poco polémica ¿Puedo? ¿Hay tiempo? Sí Uno de los principales problemas Que nos encontramos No tanto los argentinos Sino los porteños Todos los días Es transitar La ciudad de Buenos Aires Con el tema De la inauguración De los Juegos Olímpicos De la Juventud Que va a suceder El... Sábado Sábado La 9 de julio Es intransitable Ayer era una noche Que yo venía A traer a mis nietos Al Luna Parme Quedé clavado Como media hora Domingo ¿Yo hasta ahora Simona? Yo no Mi hija No, mis hijos Sí, sí Estuvimos esperando afuera Una hora y media Pero no importa Digo Ha generado En un momento Muy álgido De la efervescencia porteña El tema De que Los Juegos de la Juventud Y escribí un libro Que se llama Los Juegos de la Juventud Y las... ¿No? ¿Cómo pega En organizar Un mundial de fútbol? Porque estás hablando Yo viví dos mundiales de fútbol Viví muchos más de rugby Pero viví dos de fútbol En 78 acá Fui a ver la final Y en 2014 Me fui a Brasil Porque me quedaba cerca Al rugby voy a cualquier lado Vos sabés que voy a Japón O donde sea Pero por fútbol no Pero sin embargo Esto estamos hablando De una inversión No quiero compararme Con Qatar Ni con ninguno De estos países árabes Que tiene Lo que le sobran Lo que le sobra son los dólares Pero No genera un conflicto A distancia Hablar de la organización De un mundial de fútbol Donde No voy a decir Lo que dice C5N Pero donde hay gente Que no come Pero Si Si lo pensás Desde esa mirada Que es absolutamente Cierta y lineal Si Es un hecho Gracias por lo de línea No, no, no Ha habido Ha habido expresiones Ha habido expresiones Inclusive de gente Gente muy respetada Gente a quien uno Sigue Profesionalmente Pero me parece que De vuelta No nos quedemos con El que Un evento Deportivo Global Signifique Exclusivamente Gasto Así como Hay malos ejemplos Y vos mencionaste Uno de ellos Brasil 2014 Hay muy buenos Ejemplos En la historia De ciudades Olímpicas Que Se han planificado Barcelona Bueno Sydney En el año 2000 Pero Grecia Me parece que no fue No Grecia no Grecia no Pero Los Ángeles Ha sido una ciudad Que se Prácticamente Se Se construyó Nuevamente De cara A los Juegos Olímpicos Dos veces Dos veces Dos veces lo hizo Dos veces Una para rehacerse A comienzos del siglo XX Y después A finales del siglo XX Si Y no se si ustedes Conocen Seguramente Conocen mucha gente Que ha estado en Rusia Este año Se habla de números Argentinos Entre 40 y 70 mil He escuchado varias cifras Y de los Yo por supuesto Conozco unos muy muy poquitos Que fueron Pero De los que he tenido Oportunidad De charlar Se han convertido En embajadores Del turismo ruso Son ciudades Que no teníamos En el radar Del turismo Desde este lugar Yo vengo Vengo diciendo Lo del año pasado Este Y si uno Y si uno Mira los reportes El mundial de Rusia Cuyos reportes financieros Han salido a la luz Hace no más De un mes atrás Muy rápidamente Después de la final Demuestran que Para el país Ha sido prácticamente Break even El balance Inversión Ingresos Este Pero que fundamentalmente Los cientos de miles De extranjeros Que visitaron Rusia Hoy son Cientos de miles De embajadores De Rusia En el resto del mundo Los turismos específicos Tienen como impacto Que multiplican La reverberancia De la recomendación Entonces Por ejemplo La ciudad de Buenos Aires Está llevando a cabo Todo un motor De trabajo Para por ejemplo El turismo gastronómico Que la gente venga A buscar gastronomía En Argentina Otro turismo Que está creciendo mucho Y la ciudad de Buenos Aires Sobre todo Es el turismo De convenciones Congresos internacionales Una convención Gastroenterológica Trae 4.000 tipos De los cuales 3.000 3.000 yendo Son de 2.000 yendo Son de la escena No solo te llenan 4 hoteles Sino que además Te dejan en promedio Cada uno 100 o 100 dólares Por día Y la recomendación De gente de poder De mucho poder adquisitivo Que le dice a sus amigos Estuve en una ciudad Como la ciudad de Buenos Aires Que está fuera del radar Para las periferias Es una cosa El turismo Para las centrales Es otra O sea De París Irse a Bruselas Agua Milán Es una cosa Para gente que vive En Europa Estados Unidos O Australia Venirse hasta la Argentina Implica un esfuerzo enorme Y tiene que venir Por una causa muy específica Y una Olimpíada Un mundial Genera eso Que viene un montón De gente Que no vendría Por ninguna otra causa Y le pone Pone a Argentina En su calendario De visitas Y sale a recomendarla Como calendario de visitas Si hacen las cosas bien Pero te lo pongo En otros términos Claudio Está claro Que organizar Un evento De estas características Implica Comunicaciones Implica Aeropuertos Implica Redes De transporte Implica Infraestructura Infraestructura Más allá de los estadios Más allá de los estadios Los estadios Sí Estadios Van a ser necesarios Sí seguramente Construir estadios No va a haber Seguramente Si se hacen bien las cosas La necesidad Que hubo en otros países Que se construyeron Estadios enormes Para luego ser demolidos Hoy Qatar Está pensando En construir estadios Casi como un mecano Hay unos videitos Muy lindos en Youtube Al respecto Re lindos Pero que luego De la Copa del Mundo Se desarman Y se convierten En tres micro estadios Para la práctica De otras disciplinas deportivas Fuera del fútbol ¿Sí? Entonces Por eso digo Si hacemos las cosas bien Esto debiera ser un activo Para estos tres países Si hacemos las cosas bien Es altamente probable Que los argentinos Los paraguayos Y los uruguayos El día después de la final Estemos un poquito mejor Esto es Polémica en el Business Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Eco Medios En la ciudad Seguimos sumando Cada vez más controles En las calles Y ya secuestramos Más de 10.000 motos Ilegales En el último año Juntos Seguimos avanzando Hacia una ciudad Más segura Buenos Aires Ciudad Conéctate con nosotros Eco Arroba Ecomedios Punto com La información Que pasa por ECO Está en ECOYA Punto com Punto ar ECOYA Punto com Punto ar Un enero ¡Gracias por ver! 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 Tengo tu apellido, te equivocaste, se lo diste a mi productor que es mi hijo, pero no lo voy a decir. ¿Por qué no le pones tu apellido a tu tarjeta? Porque no suma la ecuación igual que la tuya, la tuya tampoco la tiene. No, atrás la tiene, porque mi empresa se llama de Estefano, entonces vos tenés Claudio adelante, la da vuelta y tiene de Estefano. Yo la di vuelta a ver si estaba tu apellido y no estaba. Lo que pasa, Matías, si vos ponés el apellido te corta. No, sinceramente me parece que no suma, ¿no? O sea que... ¿Perdón? Cuando lo conocí a Matías el otro día que fuimos a almorzar a Novecento, ahí en Bellas Artes, le digo, che, mirá, mi hija está permanentemente sacando viajes y le está pasando a mi mujer sobre una de promociones. Pregunto cuál es y era la de ustedes. Contale a mi mamá qué es Promociones Aéreas. Mirá, para tu mamá Promociones Aéreas es un blog de viajes que tiene por finalidad agrupar todas las promociones de viajes que lanzan las agencias de viajes y somos como unos curadores o facilitadores de las cartas. Decimos realmente qué está bueno y qué no está bueno y en qué momento ir a qué destino, básicamente. Claro, porque digamos, uno lo primero que hace casi automático es decir, bueno, voy a viajar, me meto en despegar, pero no necesariamente me está dando la mejor oferta, ¿no? Correcto. No necesariamente puede tener el mejor precio, la mejor financiación y como que hacemos un... nosotros revisamos más de 1200 rutas todos los días y esas seleccionamos entre 4 a 6 y las publicamos a diario. Entonces vos ahí le armás un mix, digamos, ¿no? O sea, que tenga que ver con la financiación y con el valor. Correcto. Seguro. O sea, el punto es, no todos los destinos están baratos todo el tiempo. Sí. Entonces hay ciertos pedidos específicos donde están muy baratos y es donde conviene comprarlos. Eso es lo que nosotros damos valor a encontrar eso y a hacerlo conocer a nuestros lectores, ¿no? Contame, ¿cuánto hace que está la compañía? Hablemos un poquito de negocio. Mira, la empresa está hace más de 8 años, nació en el año 2010, meramente por hobby, digamos, porque nos gustaba viajar, porque nos dábamos cuenta que cambiando un día el precio variaba un montón, nuestros amigos familiares nos empezaban a preguntar o cómo hacíamos, qué sé yo, y bueno, decidimos volcarlo en algún lado. Los tres primeros años, el blog no dio ingresos, no lo hacíamos por ninguna cuestión económica. Los años 4 y 5 estuvieron bien, empezó a crecer y básicamente en los últimos tres años explotó y bueno, es lo que es hoy en día, ¿no? Matías, Willy Nervi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Encantado, bien. Decime, ¿cómo gana plata una empresa como la tuya? Publicidad. ¿Eh? Básicamente. ¿Publicidad básicamente? Publicidad, básicamente, igual que en la radio, con los auspiciantes que hay en el blog, es donde ganamos dinero. Hoy en día recibimos más de un millón cien mil visitas todos los meses, entonces cuando tenés tantos volúmenes de visitas, es que bueno, uno puede permitirse vivir de la publicidad, ¿no? Es una cuestión de audiencia. Claro, y digamos, y toda esta búsqueda la hacés con Big Data, ¿no? Digamos, la búsqueda de las ofertas. O sea, que manejaban robots. Es bastante barbara, aunque no parezca, ¿eh? O sea, tenemos un pequeño equipo de colaboradores que, los cuales, bueno, estamos revisando, digamos, ya algunos trucos ya los conocemos. No sé si querés que cuente de alguno. Ah, sí, claro, está buenísimo, porque cuando me lo contaste me gustó. Mirá, el tema es muy simple. Por ejemplo, uno puede llegar a una aerolínea italiana, para no dar marcas claramente, y nosotros vemos que hay un vuelo a Madrid con una aerolínea italiana. La aerolínea italiana está obligada a pasar por su país de origen, que en este caso es Roma. Entonces, habilitando la opción multidestino que está en la mayoría de las agencias, cuando vemos un pasaje a Madrid solo ida y vuelta con una aerolínea italiana, habiendo eso, podemos empezar a buscar en la opción multidestino Roma más Madrid, y lo más probable es que se encuentren el mismo precio por hacer los dos destinos de Roma y Madrid, en vez de ser solamente Madrid. Entonces ahí ya tenemos un multidestino, ¿no? Claro, te quedás una noche en Roma y te tomás al otro día. No, ni siquiera, uno se puede quedar una semana en Roma si quisiera. O una semana, qué barba. O sea, como el avión, digamos, el avión tiene frecuencia semanal, el avión que te dejó un lunes, vos le vas a dar a partir de un lunes. Claro. Entonces, tranquilamente, podés tomarte una semana en cada lugar, y hacer un viaje de 15 días, haciendo 7 días en Roma y 7 días en Madrid. Está perfecto. Y así como esas, hay varias, digamos, pero la más representativa y más fácil de nombrar es esa, y hay veces que se puede combinar con aerolíneas holandesas y francesas, tres destinos, Amsterdam, Madrid, París, por ejemplo. Sí. Eso es muy, muy interesante. Y encima las aerolíneas no le agregan casi costo adicional, pueden tener 50 dólares de diferencia. Claro. Pero conocer dos destinos por 50 dólares de diferencia, no hay mucha matemática que hacer, ¿no? No, está buenísimo, está buenísimo. ¿Qué perfil de gente es la que cliquea? Más joven, ¿no? Tenemos un perfil bastante variado, principalmente entre 25 y 45 años de edad. Sí. Ha ido a internet, pero bueno, me han cruzado con gente de cualquier edad que, digamos, que nos conoce y nos navega, digamos, y aprovecha las promociones, ¿no? ¿Y qué perfil de empresa son las que pautan? Y generalmente son, bueno, líneas aéreas, hoteles, algunas agencias de viaje, tenemos de todo, ¿no? O sea, bancos, como es un perfil, es un público ABC1 bancarizado que viaja regularmente, entre 3 a 4 veces por año. Este dólar te cambió, ¿notaste que hay menos viajes afuera y más viajes local? Notamos una pequeña baja, igual yo soy bastante optimista, digamos, aún con el dólar que hay, seguimos encontrando promociones, quiero decir, creemos que viajar es posible todavía. Sí. Sí, se ha vuelto un poquito más costoso, ¿verdad? Pero las mismas aerolíneas, ya lo que funciona bien todavía en las aerolíneas es la oferta y la demanda. Sí. Como ellos tienen que llenar un avión, y si no lo llenan, pierden dinero. Claro. Lo venden a pérdida, pero lo venden. Entonces, estamos viendo importantes descuentos en precios en dólares, respecto a precios de pasaje que antes no veíamos. Sí, por ejemplo, ofertas de hoy, ¿te acordás? Y ofertas de hoy, tenés, salió Barcelona en 650 dólares, más o menos. Eso. Tenés de todo, pero hay, digamos, salieron, una agencia salió con 10 cupones de descuentos para diferentes cosas, que también fue muy interesante, ¿qué más? No sé, destinos por conocer, Johannesburgo, por ejemplo, que es África, es un destino muy desconocido, pero súper interesante, y está más barato que irse a Miami, irse a Johannesburgo, por ejemplo. Matías, una pregunta. Sí, claro. La llegada de los low cost acá, ¿también te ayudó en este proceso o no cambió gran cosa? A ver, la llegada de los low cost, primero, todo lo que beneficia a la aviación, bienvenido sea, digamos, la low cost, agarrando el mercado, es algo que viene funcionando hace años en Europa, con lo cual acá va a llevar un tiempo hasta que lo puedan hacer bien, pero si lo aplican correctamente va a ser algo muy bueno. Nada más que el 7% de la población viaja en avión, mientras que en otros países, no sé, Colombia es un país que viaja muchísimo en tramos internos, una cuestión de rutas y seguridad, ¿no? O sea, prefieren hacer 200 kilómetros en avión, cuando nosotros nos vamos a dar el 8 en auto, que son 1.600 kilómetros. Correcto. Somos un pueblo por rutero, por naturaleza, pero también creo que la cultura de la aviación vale la pena, en Europa se viaja en avión de acá para allá, a todos lados. Patiás, en promos aéreas, ¿cómo es el mix de viajes afuera y viajes dentro de la Argentina? Porque vos tenés las dos alternativas, pero la gente se engancha más para lo de afuera, ¿no? Tenemos absolutamente de todo, o sea, lo que les digo a la gente es, si nos siguen a la larga o a la corta, viajan, eso está asegurado. Si no preguntara a tu hija, que creo que ya dejó varias veces. Sí, a ver, nos centramos mayormente en lo internacional, porque también es donde hay mayor propuesta de valor. Es decir, hoy viajar a Córdoba cuesta 1.600 pesos en una aerolínea regular, y si agarrás una súper oferta, una low cost, vale 500. La diferencia son 1.000 pesos, que es interesante, pero por ahí afuera... El margen es mayor. Que cuesta 1.000 dólares, y es muy barato, porque puede ser Los Ángeles-Tokio, que puede ser un multidestino que hemos encontrado muchas veces, que en 1.000 dólares no encontrás ni por casualidad ese precio, y vale 1.500 todos los días. Entonces ahorrarse 500 dólares es una general. Totalmente. Es ahí donde mayor valor tenemos. Pero publicamos absolutamente de todo, porque hay segmentos y gente para todo, ¿no? O sea, Brasil está muy bien. Encontramos muy buenos precios saliendo de otros orígenes, como Foz y Boazú. Por ahí un 30% más barato que saliendo de Buenos Aires. No, no. Tomarse un avión de Boazú y cruzar un taxi a una frontera, que es una pavada. A principio de año hubieron muy buenos precios a Montevideo, desde Montevideo, perdón. Sí. Así que, básicamente, nos conocen mucho porque hace mucho tiempo encontramos vuelos a Cancún o a Miami por 4.000 pesos. No es realmente para estar pensando en que eso va a pasar todos los días. Una o dos veces por año pasa. Yo no lo tomaría para pensar eso en las vacaciones, sino como un vuelo extra. Y viene, viene. Pero al margen de eso, pensar hoy tener las vacaciones aseguradas es un tema muy importante, ¿no? O sea, no quedarse sin vacaciones por esperar a la joya, sino que hoy, a lo que apuntamos, es a hablarle al público de hacer una compra inteligente. Es decir, quien compró en marzo, los pasajes están 100% valorizados. Sí. Entonces, quien compró en marzo hizo un excelente negocio. Totalmente. El que pagó sus vacaciones es un dólar de 18 en vez de un dólar de 39,70. Totalmente. Matías, ¿cuál es la página para que la gente pueda entrar? Bueno, promociones-aereas.com.ar. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo. Pueden buscar en redes y si quieren, somos el único blog de Argentina que tiene aplicación para Android y para EDS. Ah, me acuerdo. Pueden buscar ahí también y si activan las notificaciones, a la larga o hora corta, seguro que viajan. Buenísimo. Muchísimas gracias, ¿eh? Mira, acá estás con pasajes aéreos y paquetes baratos, el gobierno lanza su propio buscador turístico. ¿Sabías viajar? Vamos a ver con qué se vienen, ¿no? Sí. Todo será una sorpresa. Ofrecen. Imagino que lo van a orientar a un mucho más nacional que internacional, claramente, ¿no? Sí, vuelos 30% de descuentos jubilados, vuelos low cost y 3x2 en hoteles. Me parece que va a ser mucho más nacional, definitivamente. Seguramente. Definitivamente. Matías, muchísimas gracias, ¿eh? Prometo no decir tu apellido. Prometo no decir tu apellido. Te mando un abrazo grande. Chao, Matías. Chao, chao, chao. Hasta luego. Esto fue una... La verdad que estuve el otro día con él, muy interesante. Tenía que darle a llamar a las noticias. Mi hija... No, no, porque... ¿Sabes por qué? Porque es verdad. Yo cuando estuve en el almuerzo con él me decía, los viajes nacionales no prenden tanto, porque vos ya tenés ahí tu agencia de viaje armado, vos tenés la línea aérea que se mueve distinto y el margen es muy... No tenés mucho... Es muy chico. No tenés mucho para bajar. En cambio, sí para afuera. A mí lo que más me gustó es eso de cuando vos tomás... Vos vas a Madrid, por Alitalia, por ejemplo, vos ahí tenés una oportunidad de quedarte una semanita en Roma y te sale el pasaje lo mismo, ¿no? O sea, te ahorrás un interno, ¿no? Sí, fíjate, inclusive, Tarkish lo hace y promociona el turismo en Estambul. Te hace volar a Europa valores muy razonables. Doha está recibiendo a Latinoamericanos gracias a eso. Exactamente. A que pasan de una a una semana dando vuelta por algún tipo de operación de canje. Correcto. La verdad que es un temazo, ¿eh? El peor es Copa de Panamá. Porque vos querés viajar a Córdoba, de acá a Córdoba y tenés que pasar por Panamá primero. Ché, Sandra, el estrés del avión en un deportista elite, ¿existía o no? Sí, existe. Igual más se siente viajando en auto. Uno tiene mayor tensión en auto que en avión. Pero en avión al estar con una presurización lo que se produce es un aumento de retención de líquido y eso no es positivo. Por eso es que necesitamos en viajes largos un día por cada hora de diferencia para acomodarnos. El estrés de un deporte en equipo es muy, pero muy diferente versus el de individual. Bueno, no he realizado una prueba conjunta, así es que no puedo... No hiciste equipo, claro. Pero sí creo que hay una contención del equipo mucho mayor y el estrés es menor que el que tiene que vivir un deportista individual. Yo me imagino los tenistas, vos Horacio que fuiste a la final de la Davis, los tenistas que tienen que jugar tantos partidos de muchas horas y seguidos, digamos. Y lo que le pasa al tenista también es que cada punto es una final. Entonces eso de sobreponerse al fracaso que hablábamos el otro día, en un maratonista estamos trabajando constante y hay un resultado final a las dos horas y media. Pero un tenista lo tiene a ese punto de manera consecutiva y tiene que hacer un borrón cuenta nueva para volver a jugarlo. Claro, es anaeróbico en todo aspecto. Y eso es un desgaste mental muy grande. Entonces, por eso es que me comentaba mi psicóloga deportóloga que el tenista tiene un anclaje, eso de meter los dedos en el encordado, es como vuelvo a cero y arranco nuevamente. Ah, mirá qué buen dato, no lo había pensado. El famoso reseteo. Claro. Nos está contando Domingo Esperanza, que no está escuchando el programa, pero bueno, que un oyente le preguntó por el nombre y la página anterior que dijo. Sí, promos-medioaerias.com.ar. Sí. Che, y el estrés del político. Claudito, ¿con qué se calma? Mirá, es fácil, dejás que el otro haga el laburo. Creo que está pasando en esta campaña. Esta es la campaña más rara de la historia argentina. Tenemos una crisis rara, una campaña rara. ¿Quién hace la campaña del kirchnerismo? El macrismo. Se manda una macana tras otra y lo que hace es fortalecer la imagen del kirchnerismo. La gente hace un anclaje. La gente común, hablo, digo, no hablo de los que robaron, no hablo de la gente común, dice, uy, yo estuve mejor en esa época, quiero volver a esa época. Y es lógico, natural, porque uno siempre busca volver al mejor momento. Pero por el otro lado digo, ¿quién hace la campaña del macrismo? El kirchnerismo. Cada vez que aparece un delia, una carta abierta, mangando pauta y un poquito de subsidio, cada vez que aparece la discusión de los artistas, Dadi Brieva le ha hecho tan bien al gobierno, tan bien, ojalá fuera tres veces por semana los programas de televisión, Dadi Brieva. Y eso es lo más notable. Nadie tiene para vender cosas buenas, propias. El kirchnerismo, ¿qué va a decir? Nosotros, y resulta que le satirás con los cuadernos gay, le empezás a satirar con los 30% de pobre, le tirás con Venezuela y le destruís el discurso. Vos salís y decís, por el otro lado, decís, yo soy macrista y hicimos, y te tiran con el 30% de los pobres, la hiperinflación, las variedades de dólares. Entonces, nadie hoy está ganando votos por lo bueno que ha hecho. Que son los menos malos. Claro, sino porque son los menos malos. Va a ser la elección del año 2019, una de las más jodidas en la historia, porque en serio vamos a tener que elegir entre Frankenstein, El Hombre, Lobo y Drácula. Para ver quién te muerde menos y quién te deja un cachito más de sangre. Y encima tenés gente como Sergio Massa, que habla como a David Brieva, apostando a que a los argentinos le vaya mal para poder... A mí me la avisó. Yo alguna vez quiero volver a charlar con Sergio Massa. He charlado un par de veces y he tenido muy buen diálogo. La verdad que tengo que conocerlo, que las dos veces que estuve con él, una en Tigre y otra en Idea, o sea, charlando el tipo se te abre, habla mucho. ¿Cómo compras buzones, por el amor de Dios? Porque yo sé que tiene un ego, casi toda persona que llega al poder es porque tiene un hambre de poder muy importante. Ahí nos podría hablar la dama sobre, por ejemplo, el hambre de triunfo para un deportista. Bueno, para un político pasa más o menos lo mismo. Pero lo cierto que vos agarrás, Sergio Massa, se cree en serio que él puede construir desde la ancha avenida del centro. Y hoy, después de dos fracasos en nombres electorales, le siguen vendiendo el mismo cuento y lo sigue comprando. Sin entender que él tiene una mácula natural. Para los anti-peronistas, es peronista. Para los anti-kisneristas, es kirchnerista. Pero para los macristas, no lo tomaría nunca porque lo ven. O peronista o kirchnerista. Entonces, ¿qué es Sergio Massa? ¿Quién es Sergio Massa? La mayor incógnita es parte del mismo, que soy yo. Entonces, él ha tratado de hablar de lo que no es. Muchas veces, si vos sos blanco y la opción es negro, vos sos negro. Perdón, si no soy negro, decís que sos blanco. Pero cuando la opción es más abierta, entonces tenés que demostrar que sos. Y vos que sos tu entorno, ¿y hasta dónde tu entorno? ¿Hasta dónde tu entorno? Se vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud, en breve. El Banco Ciudad va a ser uno de los sponsors. Dawe es otro, Samsung es otro, Toyota es otro. Y lo interesante es que el Ciudad va a hacer una presentación para los jefes de delegaciones en el banco. Y me pidieron si podía conectarlos con deportistas que puedan poner en 12 espacios que tiene el banco en la Casa Central, las distintas indumentarias, digamos, de Juegos Olímpicos. El primer llamado rápido fue Carlos Prunes, que ahí resolvés ese gran problema, porque tiene Manu Ginóbili, Lucha, Inmar, Peque Pareto, Krimanich, Jennifer Dalvin, a todos ellos los representan. Y la otra es mi amiga Sandra Torres, que trajo la antorcha olímpica que vamos a poder exponer ahí en el ciudad. Conta un poco cómo es la historia de la antorcha. Bueno, fui maratonista olímpica en Atenas 2004 y en Beijing 2008. En su paso por Argentina fui elegida entre los 80 transportistas, solo tres atletas argentinos la transportaron. ¿Quiénes? Yo fui una de ellas. Osvaldo Suárez, el maratonista medallista panamericano, y Alejandra García en Garrocha. Y bueno, a diferencia del resto de los Juegos Olímpicos que se transportó el fuego sagrado con una antorcha y se iba pasando la antorcha de mano en mano para China, los chinos tuvieron una idea genial, que fue hacer una antorcha para cada uno de los transportistas. Y nosotros lo que traspasábamos era el fuego sagrado. Así que recibí el fuego sagrado de Alejandro Maldonado de Silla de Ruedas y le traspasé el fuego a Juan Coruchet. Y te quedaste con la antorcha. Y nos quedábamos con la antorcha. Impresionante, qué bueno. Sí me acuerdo que... ¿Quién es la gacina? Sí, muy interesante. ¿Es para el museo eso? No, no la suelta. No lo sabes lo que... Ya como se agarra. Tengo un recuerdo y una anécdota muy grande que vale la pena comentarlo. Compartí con los mejores deportistas de Argentina de todos los tiempos. Y nos llamaba la atención que cuando descendían del bus que nos transportaba para hacer el relevo, todos temblaban. Y desde arriba, desde el colectivo, decíamos no puede estar tan nervioso, no puede temblar tanto, porque realmente... No sé. Y cuando recibí el fuego fue algo mágico. O sea, me tocó algo, una luz mágica que no lo puedo explicar con palabras. Y ahí nos dimos cuenta realmente que estábamos transportando el fuego sagrado que se prendió en 1896 en Atenas y que se mantiene prendido en la ciudad de Olimpia. Y bueno, eso es una magia que no lo comparto con todo el mundo respecto a que tomen contacto con la antorcha, pero sí con mis seres queridos. Así que, bueno, para mí compartirlo con Claudia y con ustedes es muy importante. ¡Gracias! ¡Qué grande! Esto es Polémica del Business. ¡Ahí entró un cuantito! ¡Vamos la radio! ¡Somos tu voz! ¡Vamos con ECO! ¡Siempre la verdad y la mejor información! ¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué suena el son! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Conectate con nosotros. ¿Qué te pica, Willy? Nada, nada. Estamos viendo acá con el amigo operador. A ver si estaba esperando el sub. Está ahí parado, mirándolo. Mucho ruido en Al Río, Che. ¿Mucho ruido? En Al Río. Sí. Mucho ruido en Al Río. En el emprendimiento de Carnos de Narváez. Mucho ruido porque hay una torre que todavía no se construyó y que, digamos, bancos preocupados, auditores preocupados. Aquellos que pensaban que se iban a tener los pisos están ejecutando cauciones. Una aseguradora importante de Europa tuvo que ejecutar una caución y se quedó con dos pisos, dos posibles futuros pisos. Seis millones de dólares, ¿no? Ocho. Ocho millones de dólares. Ocho millones de dólares. Y la verdad que está la situación complicada, complicada, con una característica. Hay varios candidatos porque la zona es espectacular y ya hay un montón de empresas que están en alguna de las torres, ¿no? Pero estemos atentos porque es una operación muy importante. Muy, muy. Y mirá, fue una de las operaciones inmobiliarias más importantes de la zona norte. Eran, originalmente, 150 millones de dólares la inversión. Porque eran varias torres, ya no me acuerdo ni cuántas. Sí, cinco creo. Cinco torres, otra cosa. Y ahí, hoy, en las torres que están, hay empresas importantes, ¿no? Es decir, General Motors, Mercado Libre, La Nación, digamos, o sea, la siglo XXI. O sea, grandes compañías están ya ocupando pisos, ¿no? Y tenés restaurantes importantes, Kansas, Anacen de Pizzas, digamos, varios, ¿no? Y Carrefour. Sí, se definió lo de hoy. La justicia terminó de tomar las ofertas y las aceptó. 85 millones de dólares hoy pasó a propiedad de YPF y DAPSA. Sí. DAPSA. Básicamente DAPSA... De la Estelería Argentina de Petróleo. Exacto. ¿Qué es DAPSA ahora? Ya me lo decía. ¿Era de la familia que era original de los Reyes o algo por el estilo? No, no, me parece que era Plus Petróleo de los Reyes, pero... Sí, que tenés razón. Vamos a buscar, sí, vamos a buscar. Y bueno, entonces, en su momento, este... El proyecto, básicamente, ¿cuál es? Bastante difícil de manejar en la refinería. Hay que sanearla, cuesta un montón de plata, pero hay algunas partes que se pueden recuperar. Además, produce para la planta que tiene Marcelo Midley. Sí. Está conectada con un cañito, entonces le provee de la materia prima, con lo cual hay cosas que hay que trabajarlas. Pero lo importante es el puerto. Es la única ubicación para cuatro posiciones, por Puerto Armado, y cuatro posiciones que hay entre Tigre y el norte de Rosario. Es de Comercial del Plata. No había más lugar. DAPSA de Comercial del Plata. Mira, este... Con lo cual, este... Era un lugar ideal. Todo el mundo lo compró por el puerto. Y el rumor de que puede llegar a haber una planta reglasificadora o algo similar por esas zonas. Es interesante. Vamos a ver cuál es el plan de YPF. Para la infraestructura de YPF no es nada. Pero los amigos dirían, es el peor momento para YPF, para poner 85 millones de dólares. ¿Te parece? ¿Por qué? Sigue teniendo importantes pasivos YPF. Bueno, pero por algo lo pusieron de número uno a Miguel Gutiérrez. Bueno, manejó casi una quiebra ordenada. Eso. Una quiebra ordenada y la sacó adelante, por cierto. Sí. Pero ahí hay un tema... Esa fue un poco la estrategia, ¿no? De traer como número uno de YPF a alguien acostumbrado a reestructurar deudas, ¿no? Que a mí me gusta mucho seguir esos procesos, ¿no? La nación lo mismo, ¿no? Cuando tiene que reconvertirse y ser una plataforma al diario, ¿no? ¿A quién trae? Trae al que era número uno de personal, a Guillermo Rivabén, digamos, ¿no? No trae, no le saca a Clarín una persona, digamos, ¿no? Sino que busca a alguien de otra industria. Digamos que hoy por hoy se ve bastante en el mundo empresario sacar a una persona de una industria para meterla en la otra. ¿Por qué? Porque en la otra, en la segunda, tenés que meterle algún ingrediente del anterior. Entonces, las empresas de tecnología son proveedoras para las empresas normales. Fíjate lo que pasó con el Banco Santander, que Atenasinia, de Al Mundo, la llevó como gerente... Y al número uno de Google, ¿no? Se lo llevó... Para meterlo justamente en la gran banca electrónica, que es lo que se viene. Si vos tenés alguna duda, si las fintechs van a ser importantes en este país, con solo ver los pasos que está dando Santander, Río, tenés que convencerte que el futuro de esto es básicamente... Son dos modelos, creo yo. Si hoy te diría... Galicia, ¿eh? Atentos que se viene Galicia muy fuerte. Por eso te diría, hoy te iba a decir eso. Con naranja. Por eso te iba a decir. Hoy hay dos modelos, creo que es. Uno es el que está tratando de tener Santander, Río, que es un fintech puro. Y la otra es el Banco Galicia, que quiere tener una facilidad informática para que vos evites ir a la sucursal. Pero sin perder la tierra. ¿Sí? Sin perder la tierra. Y lo que va a terminar... A mí me encanta porque la gente habla y no miran seis años para atrás. No va a funcionar ninguna fintech en Argentina que no tenga contacto con tierra. Contacto con la... No puede moverse eternamente en las redes y en lo cibernético y en el mundo de Internet. Porque en algún momento hay en la inspiración financiera, un humano tiene que acercarse a algo, a firmar un papel, a presentar algo. Vos haces un montón de cosas. Vos fijate lo que está pasando con Hoessler, la empresa de cajas de seguridad. Hoessler. Hoessler. Es justamente la demostración de que vos podés tener el mejor Banco Fintech, pero si querés ofrecer el servicio de custodia de dinero, tenés que tener ¿qué? Un lugar para poder llevar la plata y meterlo dentro de una cajita. Y ahí se un acuerdo con Willow Bank, que es el de Ornequian. Pero justamente porque Willow Bank no se puede dar el lujo de no dar algunos productos que da otra banca. Porque al final, a ver, te lo hago muy bruto. Yo soy una persona que quiero tener mi plata en algo que sea básicamente escondida, que sea una caja de seguridad, y yo me tengo que ir al río de Santander, no puedo ir a Willow Bank. Ahora Willow Bank, para competir en serio, va por ese lado. Y eso es lo que va a terminar pasando. O sea, mal que mal, un enlace con lo real, que no necesariamente tiene que ser propio, subcontratado a otro, va a tener que ocurrir. Shell, se cerró la operación y Raizén, la brasileña, le compró todas las estaciones de servicio en 916 millones de dólares. Estamos hablando de 665 estaciones de servicio. Se desdobla Shell, Shell se queda en lo que se llama el upstream, que es exploración y explotación. Raizén, la brasileña, que ya tiene estaciones de servicio muy fuertes en Brasil, ahora tiene 6.400 estaciones en Brasil. ¿Aclará si eso pasa en Brasil o acá? No, no, esto pasa en la Argentina. Ya tiene 6.400 en Brasil y toma 665 estaciones en la Argentina. Raizén, que es un grupo brasileño que va a manejar. Y tengo, ¿quién va a ser la persona que va a estar en las comunicaciones? No. ¿Qué rutina? A ver, adivina. Yo no, yo no, pero me encantaría. ¿Qué? Unexity. Unexity. Ah, este chico, no me acuerdo del nombre. Sí, sí, no me acuerdo del nombre. Alejandro Serviño. Alejandro Serviño. Alejandro Serviño va a ser el que va a manejar. Dan, gran persona, yo muchísimo lo veo, pero muchísimo, gran persona. Sí, los que somos fanáticos de Shell de toda la vida. Bueno, a Jan Bater nos contaba justamente eso, que en la distribución de Consul, de ventas en el mercado, Shell ha aumentado tres puntos su participación en la marca de Shell. Mira vos, guarda con esto. Es confiable, es una marca muy confiable. Bueno, vamos a saltar, no vamos al aire, porque se viene un lanzamiento satelital acá en la Argentina, ¿sí? El satélite argentino SAOCOM-1 se construyó en la Argentina y el 6 de octubre me invitaron a la noche espacial. Así que estaré por allá 20 horas, ¿no, Fernando? ¿Cuándo? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, 20.30 es la hora que está convocada a la gente que quiera participar al Centro Cultural de la Ciencia. Sí, Fernando Isas es el gerente del proyecto de la CONAE, que se llama, del lanzamiento satélite argentino SAOCOM-1. El Centro de la Ciencia es el que está en la calle Godoy Cruz, allá en Palermo, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, sí, efectivamente. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, la idea es acompañar el momento importante del lanzamiento con una transmisión en directo que se hace cercano al lado del lanzamiento, que son las 23.21, aproximadamente, en realidad, 23.21, casi 23.22 de hora de Argentina. Sí. Desde un rato antes se va a estar viendo la transmisión, pero antes de eso hay preparada una cantidad de eventos, hay un café tecnológico con discusiones y con información de con qué criterios y cómo fue construido el satélite, etcétera. Participando distintos organismos que participaron en la construcción, en el diseño y la construcción. También va a haber actividades para chicos, usando imágenes satelitales, aprendiendo a usarlas con computadoras. En fin, es un momento de esparcimiento que termina con el lanzamiento del SAOCOM desde Estados Unidos. ¿De qué parte de Estados Unidos sale el SAOCOM? Es en la costa oeste, en California, cerca de Los Ángeles. Sí. Una base llamada Vandenberg. Este, esto ocurre en el sábado a la tarde de allá, que es casi nuestra medianoche de aquí de Buenos Aires, en realidad 23.21, como decíamos recién, del sábado. Contame una cosa, ¿qué va a ser el satélite? El satélite es un satélite de observación de la Tierra, pero que a diferencia de otros satélites que miran con cámaras, como las cámaras digitales que no usamos cotidianamente, como el celular o como una cámara profesional, la idea es que este satélite usa, en lugar de una cámara óptica, usa un instrumento de radar. Con ese instrumento de radar se obtienen imágenes de la Tierra. La diferencia principal es que el radar mira a través de las nubes, mira tanto de día como de noche, porque el propio radar ilumina lo que mira. Además, como observa con un fenómeno físico diferente al de la mirada óptica, como miran nuestros ojos, observa cosas que el ojo no puede ver. Por ejemplo, recién decía que puede mirar a través de las nubes, puede mirar tanto de día como de noche, pero también puede mirar, en esta banda de trabajo, puede mirar a través de las copas de los árboles, puede ver construcciones que estén debajo del bosque, y el principal objetivo es también ver una cosa que el ojo no ve, que es medir la humedad del suelo, generar mapas de humedad del suelo. Eso para nuestra Pampa es algo muy importante. Y ahí, digamos, ¿quién compra ese contenido? ¿A quién le vende Saocom, digamos? Digamos así que hay como dos instancias. Uno es la imagen propiamente dicha, y después viene todo un mundo de servicios, de empresas que agregan valor a esa información, que están fuera de CONAE. Es decir, CONAE pone a disposición, si es para instituciones públicas, a través de convenios de forma gratuita, pero también a través de un mecanismo de comercialización, ofrece las imágenes. Pero el objetivo principal no es tanto la venta en sí de la imagen, como que esa imagen pueda ser materia prima de un valor agregado mucho mayor, que da información mucho más, mucho más, digamos, de mucho valor. Por ejemplo, recién hablaba del tema de humedad del suelo. La humedad del suelo nos permite, a su vez, generar mapas de riesgos de incendios, riesgos de incendios, bien digo, riesgos de inundaciones. Una vez que está la inundación declarada, poder medir exactamente las zonas inundadas y no inundadas, aunque esté nublado. Totalmente. Y en otro orden de cosas completamente diferente, permite detectar barcos en el mar, entonces poder detectar la totalidad de los barcos que están pescando, y poder discriminar entonces cuáles son los que tienen ahí, cuáles lo están haciendo legalmente y cuáles no. En fin, hay una cantidad muy grande de aplicaciones que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con la hidrología, que tienen aplicación a nivel oficial, a través de organismos, como puede ser el INTA, el Instituto Nacional del Agua, etc. Pero también hay una aplicación muy grande, muy extensa, a través de esas muchas empresas argentinas y del exterior, porque el satélite Saucón va a tomar imágenes de todo el mundo, de todo el planeta, y sus imágenes se van a comercializar también, en todo el planeta. Claro, y ahí, digamos, para entenderlo, porque hay gente, este es un programa de negocios, y la gente dice, bueno, ¿cómo le compro yo? Tengo, soy Cresud, que debo ser la empresa que más hectáreas tiene de tierra en la Argentina, ¿no? O los Grobo, ¿no? Y yo quiero comprar el suelo, ¿no? La información del suelo. ¿A quién se lo compro? Bueno, probablemente eso no les interese directamente la imagen radar, sino directamente información como los mapas de humedad del suelo. Claro, ahí está. De todas maneras... Te compran los mapas. Te compran los mapas. Claro, claro. De todas maneras, hay una, digamos, Conae tiene una empresa del cual tiene el 99% de las acciones, que se llama Ben, Ben Sociedad Anónima. Sí. Ahí está. Esa es la empresa que va a hacer la tarea de comercializar las imágenes y ser una de las que comercialice también servicios. Ahí está, la que le agrega valor. Entonces vas a poder vender servicios de valor. Exactamente. Porque tiene valor en igualdad de condiciones con cualquier otra empresa que quiera participar y va a ser también la encargada de distribuir las imágenes de radar. No, me parece interesantísimo. ¿De cuántas platas estamos hablando de inversión para el SAOCOM? La inversión total que significó desarrollar toda la infraestructura en el país que es necesario para tener un aprovechamiento de esto y además para construir dos satélites. Sí. Porque uno se lanza ahora, el otro se lanza el año próximo, porque para tener la cobertura y la regularidad y la periodicidad necesaria de mapas de humedad de suelo hacen falta dos satélites. Claro, tenés que tener un bacán. La inversión total de infraestructura de tierra, de satélites y demás, fue de 600 millones de dólares. Bueno, un grito. Pero quiero hacer notar que esto tuvo financiamiento parcial del DID, del Banco Intermediario de Desarrollo, que evaluó económicamente todas estas aplicaciones, el impacto económico que tendría y lo evaluó como conveniente y por eso financió el proyecto. Es decir, esto no es... Es un proyecto científico, por supuesto, pero fue planteado como un proyecto de inversión. Es decir, esta inversión que hace el Estado redunda en un retorno económico que entendemos va a ser un buen negocio para el Estado. Muy interesante. Fernando, se nos viene el programa encima, pero quiero agradecerte muchísimo y seguramente nos veremos el sábado allá para disfrutar a las 23.21 el lanzamiento del satélite. Muy, pero muy, pero muy interesante. Perfecto. Lo te esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Fernando Vizas, el gerente del proyecto de la CONAE sobre el satélite SAOCOM-1. Interesantísimo. Vos sabés que en el año 1974 yo hice el servicio militar en la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales que dependía de Fuerza Aérea en el edificio Cóndor. Ah, mirá vos. Me trajo un grato recuerdo de esta charla. Qué grande. Sandrita, un toquecito más del estrés y qué preparamos para la semana que viene. Para la semana que viene vamos a presentar la estadística de países. ¿Cuáles son los que más estrés tienen? Eso es lo que me vendiste el otro día que después de antes del almuerzo no lo trajiste. No, no, pero lo tenemos. Lo que pasa es que no tuvimos tiempo para presentarlo. ¿Los países con más o con menos estrés? Con mayor estrés y con menos estrés, con ambos. Sí. Y las causas. ¿Les parece? Tirame el campeón. ¿Quién es el campeón con más estrés? ¿Cuál les parece a ustedes? Uy, dale, a ver. Juguemos un... ¿El potro? No, no. ¿Cuál país? ¿Cuál país? Dijiste campeón. No, no, no. ¿Cuál es el campeón de los estreses? ¿Horacio? ¿Ningún oriental? Tiene que ver con el costo de vida, la agresión, la dificultad en cuanto a la seguridad, la polución. ¿Acá? No, no, ya está, ya está, ya tiró la pista. Ya tiró la pista. México. Sí, México. México tiene un 73% de población con estrés. Le sigue China con un 72% y Estados Unidos con el 59%. Sorpresivamente está Argentina con el 56%, me imagino que quedó con la medalla de cartón en el cuarto puesto, pero me parece que esa medición la hicieron hace más de tres meses. Chalutini, ¿qué tenemos que mirar para la semana que viene? Y seis. A ver, comienza la pelea por el presupuesto, con lentitud, comienza a tomar temperatura, el gobierno quiere que el presupuesto esté terminado para finales de mes, finales de octubre, cree que va a lograrlo antes del 15 de noviembre, porque a partir del 16, 17 comienza a levantar temperatura lo que es el G20. En el Congreso viene mal y lo que piensa a tomarse muy en cuenta es el poroteo. ¿Por qué? Sergio Massa sale en televisión y dice, es imbotable. Me gusta, sí. Sale vos y dice, no hay forma de ver nada nuevo. En el fondo, en el política, si hace eso, te dice, te voy a cobrar un poquito más, te voy a cobrar un poquito menos. Lo que estamos haciendo es, Massa está diciendo, cuántos diputados cedos y cuántos no. Arrancó diciendo, cinco no van a votar. La declaración del programa de Majul te dice, diez o doce, tiene veintiuno. Y al gobierno, cada vez que sume uno más, más cerca está de la mayoría. Entonces, aunque vos te debas hacer esa mentira, se va a terminar negociando la cantidad que va a votar a favor y en contra. Lo mismo, la bancada del peronismo federal. La campaña que viene es cara, es larga y los empresarios no van a poner un mango. La fuente de financiación, tarde o temprano van a ser dos. Territorial, los narcos. Que esto está creciendo mucho rumbo a una provincia de Buenos Aires. Más arriba, el gobierno. No queda otra. Por izquierda o por derecha, va a terminar financiándote. Horacio, ya nos vamos, pero... ¿Qué chance le ves a Argentina 2030? Del corazón y de la razón. Argentina, Paraguay y Uruguay. Me gustaría que sean altas. Y tenemos ganas que sean altas y estamos trabajando para que sean altas. Invito a todos los que estemos pensando en esto, que nos separemos un poquito de los problemas de todos los días, que los tenemos y los tenemos todos, y que le dediquemos, aunque sea, algunas horas a la semana a proyectos de esta naturaleza. Y eso es lo que te dejó, ¿no? Digamos, ¿qué te dejó ya? ¿Dónde decís ya gané? En saber que estoy pensando para el día después de la final. Ni siquiera para la organización de un torneo, que no va a ser facultad nuestra hacerlo, de hecho. Nosotros trataremos de ayudar a construir para el día después de la final. Y dame dos tips de en qué sentís que agregaron valor ya. En darle continuidad, en dar transparencia, en poner el foco en un determinado fin, en independencia de quienes sean los actores durante el camino. Willy, ya casi nos vamos, pero tirá un tip de la Puma. Mal partido la Puma. Bueno, 15 minutos del segundo tiempo, entre 22 y 37. Nada, los All Blacks sin jugar un gran partido, ni mucho menos. Se llevaron un partido, y se llevaron por tercera vez seguida el Championship. Y ahora, lamentablemente, tenemos que pelear el sábado con Australia por el tercer puesto. Bueno, lamentablemente, hasta ahora va a ser la primera vez que... No, 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 las Pumas ya salieron, no me acuerdo en qué año, salieron terceros, producto de una victoria contra Australia, y Australia que había perdido los cuatro partidos. Ah, bueno. Pero tenemos la chance, sí, de ganar tres partidos en un torneo, que eso es casi impensado. Pero hay una buena proyección para Japón 2019. No fuimos. Esto fue por el Mica del Business. Nos vemos Andrita, nos vemos Claudito, nos vemos Bracito, nos vemos Willy. Y Wilito, te voy a decir que queda muy bueno. Mi abuela, me decía Guillermito. Martincito también en medio bala, así que no vemos, era Rito lo mismo. Nos volvamos a encontrar el Polo en el Business. El recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día. En la ciudad, seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Llegás a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica hacías lo mismo. Y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar Para ser una PyME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PyME especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas, charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país. Conoce más en macro.com.ar Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en macro.com.ar Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiemerías del país. Más información en www.cabaargentina.com y sus redes sociales. Hacer el mejor regalo a mamá en su día. Llévale uno de los nuevos Samsung Galaxy J6 o Galaxy J8 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fivertel y personal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Pro Fertil. Vida para nuestra tierra. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Banco Ciudad. Y para cada uno, crecer es algo distinto. ¡Gracias! ¡Gracias!